hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo donde el día de hoy aprenderemos a crear una tapar con este efecto utilizando geometry raider y los iconos del sistema bueno primero vamos a crear aquí dos colores listo ahora vamos al content view vamos a crear lo siguiente vamos a cambiar este vertical stack que tenemos por defecto y en selección vamos a seleccionar una variable tipo state llamada current así que vamos a crearla que va a ser del tipo tab entonces tenemos que crear un en un llamado tab este en un debe ser de tipo string y debe de conformar el protocolo case y terrible entonces vamos a poner los diferentes casos para nuestra tab y va a ser el nombre del icono que vamos a estar utilizando así que copiamos esto cinco veces cuatro veces más vamos a tener una pestaña de de ser aquí va a ser mac ni ingles dot circle el siguiente va a ser notificaciones el siguiente un carrito de compras y por último el de perfil y vamos a crear una variable llamada tab el tipo string la cual vamos a hacer un switch que nos incluya todos los casos para home vamos a retornar el nombre y listo esto sería todo para nuestro en un ese número podemos dejar aquí o mover a otro archivo entonces continuamos creando nuestro tab view ya que tenemos esta parte vamos a crear un inicializador este y lo que va a hacer es cambiar la apariencia cuida bar punto parents bueno lo vamos a ocultar y se ha ido igual a lo que vamos a crear una variable de tipo namespace para la animación de nuestro geometry raider a continuación vamos a crear las pestañas que va a tener nuestra tab view en este caso va a ser bueno esto se va se puede reemplazar ya después por las pestañas que tú quieras pero en este caso va a ser el título que va a tener cada una de las pestañas ya que equipos tendríamos que reemplazarlo con nuestra vista nuestra pantalla que que queramos agregar y a cada una de ellas le vamos a agregar unas propiedades como lo es el max max quid and max hate que sea infinity vamos a agregarle también un background y un tag muy importante el tag en este caso va a ser tab y lo mismo va a ser para todas las demás pestañas este va a ser la de ser la siguiente va a ser la de notificaciones después la del carrito y por último hora de perfil ahora vamos a agregar un overlay esta es la llave que cierra nuestro tab view así que aquí vamos a agregarle un overlay un overlay dentro del overlay vamos a crear una horizontal stack con spacing 0 y vamos a crear un for each que itere en todos los casos de nuestro tab como id vamos a utilizar el raw value y creamos lo siguiente un tab button es una vista que vamos a crear a continuación que va a recibir como parámetro un tab de tipo tab y ese tab button nos dice que no lo reconoce porque necesitamos agregarla y ahorita bueno de una vez vamos a agregarla va a ser una función llamada tab button llamada tab button que reciba un tab un tab y que nos devuelva o nos retorne alguna vista y aquí es donde vamos a hacer uso de nuestro geometry reader el cual vamos a utilizar proxy in y aquí creamos lo que es un botón con un action y label para el action vamos a agregar with animation en la animación vamos a agregar que sea del tipo spring y en la acción vamos a decir que el current tab va a ser igual al tab y para el label vamos a crear un vertical stack bueno que tenga spacing 0 y una image system name donde vamos a cambiar el nombre pero primero vamos a validar si el current tab es igual igual al tab que entra como parámetro entonces vamos a agregar tab.rawValue que es el nombre que definimos en el enum más le vamos a agregar el .fill para que cambie la imagen por el icono que está relleno y si no pues decimos que solamente sea el tab .rawValue es decir esta función es donde va a validar si nos va a poner la imagen de la casita .fill o la casita sin el .fill a continuación tenemos que agregar algunas propiedades más por ejemplo que sea resizable además que tenga un foreground color y vamos a agregar el color primario que definimos vamos a decir el aspect ratio fit vamos a agregar un frame de 25 x 25 vamos a agregar maxquid infinity y vamos a agregar un background para el background tenemos que agregar un z stack y aquí vamos a utilizar nuevamente el operador ternario bueno más bien un condicional si nuestro current tab es igual igual a tab entonces vamos a crear un material effect ah pero necesitamos crear esta este material effect esta estructura vamos a hacerlo aquí abajito una extensión 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 de una pista este código te lo va a dejar en la descripción del video para que solamente copias y pegues vamos a agregar una función llamada vamos a agregar una función llamada get save area que nos devuelva que nos devuelva punto share punto connected sense punto first as ui windows sin else return 0 or let save area ahorita vamos a ver para que vamos a utilizar esta extensión que estamos creando screen.windows.first desenvolvemos si tiene safe area insets de lo contrario retornamos un 0 y por último retornamos nuestra safe area ahora sí vamos a crear una estructura llamada material effect que es del tipo uivio representable vamos a crear un estilo del tipo ui blur effect punto style y vamos a crear bueno aquí podemos conformar el protocolo del uivio representable aunque bueno lo podemos hacer creando las funciones de make white view que nos devuelva un uivisual effect view y entonces creamos una vista uivisual uivisual que tenga un efecto uivis blur effect con un style y el style que tenemos definido por último por último retornar esa vista y para conformar el protocolo vamos a agregar una función que de momento no hará nada pero es parte para conformar el protocolo del uivio representable tabú ya que tenemos lista esta material effect ahora si la vamos a utilizar aquí en nuestro z stack aquí vamos a mandarle un efecto perdón un estilo light vamos a vamos a agregar un clip shape circle y vamos a utilizar la propiedad match geometric effect para el id vamos a agregar un string llamado tab dentro de nuestra variable que ya definimos llamada animation y por último ponemos un text que sea el tab name de nuestro tab y aquí simplemente agregamos por último unas propiedades lo que es el foreground color que sea el color primario vamos a agregarle un font de tipo footnote y un padding top 50 eso es para nuestro background al background tenemos que decirle que sea un content shape y que sea un rectangle y por último agregar un offset sobre el eje y que hacemos ahora si el operador ternario si curre el tab es igual a igual a tab entonces vamos a agregarle un menos 15 de lo contrario lo dejamos en 0 y creo que eso sería todo vamos a probar y creo que eso sería todo vamos a probar ah es que es con tab con minúscula tenemos que pasar este tab que es nuestro índice ahora sí que hace falta agregar las propiedades de nuestra extensión de la vista para el safe area así que en nuestro overlay hay que agregarle aquí el padding vertical después agregamos un padding que es el bottom y ahora sí hacemos mandamos llamar a nuestra función getSafeArea.bottom si es igual a igual a 0 ponemos un 5 de lo contrario mandamos llamar getSafeArea.bottom menos 15 esto es para hacer el efecto y por último ponemos un background color color key secondary y aquí decimos que nuestra alineación sea bottom y por último decimos que ignoreSafeArea all y lo ponemos en el bottom en la parte de abajo hate 25 eso es lo que nos hacía falta sale bueno pues ahí quedó y listo ahí tenemos nuestro tab bar personalizado y sería todo nos vemos